Hola pinches vergas que pasó se arman o no se arman las aguas locas bueno ahí me avisan pobats buenos y buenas forniters como andamos espero que muy de la pinche verga bueno me presento yo soy el jarritos pero puedes decirme el jarritos el día de hoy os contaré una historia que me pasó hace más de 777 años pero bueno comencemos porque ya me dieron ganas de cagar Recuerdo perfectamente aquella noche del año 1914 ese mismo día por la tarde mientras nos encontrábamos en la escuela mi compa el xxx pedrito xxx me dijo que si nos echábamos una partida de un juego llamado free fire yo había oído de ese juego porque hace algunos días habían corrido muchos rumores sobre un juego que hacía que los niños se cortaran los huevos con las pinzas para agarrar el pan Así que yo le dije a mi compa que no pero él me amenazó con hackearme la cuenta del fornit así que acepté ir con él a pesar de que ambos sabíamos al peligro al que estábamos expuestos Al terminar las clases nos fuimos a su casa y él me dijo que le prestara el celular para que me instalara el free fire pero yo estaba desconfiado así que él me gritó que se lo diera por lo cual no tuve otra opción más que darle mi celular Grave error mi compa me instaló el juego y comenzamos a jugar una partida todo marchaba bien el juego no era muy difícil porque de hecho es era y será un pedazo de mierda insuperablemente Me encontraba bastante entretenido ante aquel nuevo juego cuando de pronto el marcador de jugadores decía que quedaban tres jugadores o sea que solo quedábamos dos contra uno Pero de pronto el otro murió solo quedábamos él y yo Al ser un battle royal yo creí que en ese momento acabaría la partida pero cual fue mi sorpresa puesto que me puse a divagar por el mapa durante horas sin encontrar a nadie Pero entonces volteé a ver a mi amigo Él estaba llorando sangre y tenía una sonrisa muy maquiavélica en la cara y me dijo Un frío que perdón Salí corriendo de ese maldito lugar pero cuando me encontraba en un callejón sentí su aliento en mi cuello así que volteé a verlo No podía creerlo ahora mi amigo flotaba con los brazos extendidos pero ahora era idéntico a su personaje del juego Solo quedamos tú y yo Y me agarró de los huevos pero yo logré alcanzar una sartén de la cocina para luego darle un golpe que lo dejaría aturdido por un momento el cual aprovecharía para irme a chingar a mi madre Pero el con una velocidad paranormal logró alcanzarme de nuevo y ya me había bajado los pantalones Pero en eso yo supe actuar rápido y saqué una escala legendaria Pero en eso me acuerdo que esa wea no era el fornaya Agria que perro miedo yo ya no sabía que hacer ante tal situación tan cabrón así que se me ocurrió una idea Invocar a mi compa el BM Gran Misterio que para mi fortuna acudió a mi llamado Y comenzó un vuelo a muerte con cilantro con mesquip con música de cartel de santa de fondo Pero en eso el XXX Pedrito XXX le cortó los escrotos al BM Gran Misterio Y este comenzó a gritar de una manera muy hiperrealista y a desintegrarse poco a poco Pero en eso llegó mi compa el churro maíz Como el hace unos videos bien vergones comenzó a hacer uno que se llamaba Consigue diamantes del Free Fire gratis sin pagar sin costo muy barato 2019 método ultra mega super hiper fácil más de un chingo Cientos mil diamantes del Free Fire asegurados Más sorteo de cuenta hackeada del forna y más sorteo de furras calientes a domicilio A solo un kilómetro de tu pinche casa más especial menos dos suscriptores Sale mi esposa que me twerque a dracuqueo con el opening de Evangelion de Pista con música de la arrolladora Banda Limón de fondo con 2 steps sin copyright de fondo Mientras giró 3 fidget spinners con la punta de la verga a las 3 de la mañana más nuevo integrante de la squad mansión Entonces mi compa el churro maíz lanzó su obra maestra Y el XXX Pedrito XXX al no poder resistirse ante tal título Se lanzó a atrapar el video pero cuando lo alcanzó a agarrar ya era demasiado tarde Puesto que ya se encontraba en la órbita de la tierra lo cual lo mató instantáneamente En ese momento todo volvió a la normalidad Mi compa el churro maíz me dio con una sonrisa y se teletransportó a otro lugar Quizá a un lugar donde lo necesiten Espero que les haya gustado la crepe y que tengan buenas noches